Fiscal Francisco Barbosa se destapa. Colombia se volvió un exportador masivo de cocaína y delincuencia. El fiscal participó del espacio periodístico Vicky en Semana. El fiscal general de la nación Francisco Barbosa volvió a cuestionar el gobierno nacional. Durante su charla en el espacio Vicky en Semana habló de los temas de coyuntura que atraviesa el país. En la charla aseguró que Colombia se volvió no un exportador de esperanza de vida como lo ha venido diciendo, sino un exportador masivo de cocaína y delincuencia. Específicamente, Barbosa habló del supuesto abandono de algunos territorios por parte del gobierno nacional. Cuando usted abandona los territorios, cuando usted abandona la lucha contra el narcotráfico, cuando usted abandona la seguridad, cuando usted permite, por ejemplo, que los lujos de cocaína no se prenden en los corredores regionales contra la criminalidad que establecimos nosotros. Cuando la policía, el ejército está en brazos cruzados, cuando usted pierde el control del territorio, pues usted puede decir muchas cosas porque los discursos dan para todo. Pero usted lo que hace es multiplicar la delincuencia y hay una gran preocupación en Europa sobre esto por parte de las autoridades judiciales y por parte de los gobiernos, indicó Barbosa. Reiteró que Colombia se está llenando de delincuencia y cocaína. El funcionario fiscal se refirió a su experiencia en territorio europeo, donde asegura que el tema de la droga en Colombia no está pasando inadvertida en otras partes del mundo como en Europa. Contó en diálogo con Vicky Davila que durante su paso por Países Bajos visitó el puerto de Rotterdam, donde se mueven 7 millones de contenedores al año, lo que se traduce en 21 billones de euros durante 12 meses. Resaltó la magnitud económica de este puerto no solo para el país neerlandés, sino también para todo el continente. Por lo cual, hay una gran preocupación por cuenta del 80% de la coca que les llega a ese puerto. Casi que el grupo de esa droga es necesario frenarla, y lo que se está incautando es insuficiente. Lo que demuestra el aumento en los cultivos en Colombia, de la imposibilidad de hacer erradicación y al mismo tiempo, de la imposibilidad de frenar el flujo de cocaína hacia los puertos", agregó Barbosa. Conflicto entre Israel y Gaza con el grupo terrorista Hamas. Asimismo, frente a la guerra que se libra en este momento entre Israel y el grupo Hamas, el jefe del ente acusado reiteró que Hamas es una organización terrorista, y aseguró que uno condena completamente cualquier violación de derechos humanos que se produzca en el país. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hamas es una organización terrorista", añadió el fiscal general. No cabe duda que la polémica que se ha creado en torno a las declaraciones del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, comparando la defensa de Israel de su territorio con el nazismo y equiparando la planja de Gaza con los campos de concentración de los radicales alemanes, ha hecho que el jefe de estado esté en el ojo del huracán de la opinión pública nacional o internacional. En ese mismo sentido, el fiscal del ente acusador que se proclamó ciudadano global fue tajante al afirmar que, cualquier persona tiene la obligación moral de rechazar cualquier violación masiva de los derechos humanos. Es una facultad que tiene el presidente de la república como jefe de las relaciones internacionales. Creo, como ciudadano global, que cualquier persona tiene la obligación moral de rechazar cualquier violación masiva de los derechos humanos en cualquier territorio, más aún cuando nosotros en Colombia tratamos de conseguir de manera infructuosa acuerdos de paz con el propósito de que no haya más violaciones de los derechos humanos", aseguró Barbosa a medio nacional. Los comentarios de Petro frente a este conflicto no han cesado, lo que ha generado una ola de críticas en su contra por parte de expertos y ciudadanos que le piden que se centre más en las problemáticas de Colombia que las del tema internacional. Más allá de las discusiones en Gaza, Cisjordania o si esto es muy grave para la humanidad, tenemos un problema grave en nuestras narices. Y es que tenemos un problema de violación de derechos humanos en el territorio, hemos perdido institucionalidad, seguridad, justicia. Y la paz es un concepto general y romántico, si se quiere decir, si no se tiene estado de derecho y justicia, afirmó el fiscal general de la nación.